Sin saber qué regalar en esta Navidad, Perfumes San Felipe tiene el regalo ideal. Perfumes originales en marcas reconocidas a nivel mundial como Carolina Herrera, Antonio Banderas, Hugo Boss, Polo, Dolce Gabbana, Giorgio Armani, Nina Ricci, Donna Karan y mucho más. El valor de nuestros perfumes originales no tienen competencia, ahorra hasta un 50%. Ven, te vamos a asesorar con el perfume que andas buscando. Perfumes San Felipe te espera en Coiba 280 a pasos de la PDI. Regala un aroma, regala Perfumes San Felipe.